Que el Señor gobierne nuestras vidas de tal manera que nuestro pensar y actuar sea totalmente movido por Él, que nuestro caminar en esta vida sea totalmente animada por Él. Como dice la palabra, Él nos pone el querer y el hacer, que así sea desde que despertamos hasta que dormimos, que así sea su voluntad y su grandeza, para que los caminos que tomamos sean caminos de vida y vida en abundancia, para que los caminos que tomamos sean caminos de libertad. Querido hermano, muchas de las enfermedades que llevamos encima son por decisiones alejadas de nuestro Dios. Mucho del dolor que hay en nuestro corazón y en nuestros recuerdos son por decisiones tomadas sin Dios. Dios quiere lo mejor y el ser humano busca lo más bajo y no solamente busca lo más bajo, sino que se somete como esclavo a las cosas más bajas. El Señor quiere exaltar tu vida y darte lo mejor. Por eso es que quiere tu salud, por eso es que quiere levantarte, por eso es que quiere sanarte. Deja a Jesucristo que te sane, deja a Jesucristo que te libere, deja a Jesucristo que te ame. De tal manera que Él sea la única cura que busca diariamente, que Él sea el único gozo que buscas diariamente, que Él sea tu paz, tu Rey y tu Señor. Amén, 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 amén.